¡Largaron el premio Curinche! Salen en lucha, las competidoras tratan de hacer la garantía por dentro del 2, estira el pescuezo de ventaja sobre el 7, la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro del 4, cerca ganando terreno el número 3, este pescuezo del 6 al 9, a 4 cuerpos lo viene haciendo el 5 y por el centro de la pista el 11. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros y lo vienen haciendo con lucho en la verantera. Por dentro el 2 abierto el 7, cabeza a cabeza, a medio cuerpo lo vienen haciendo el 3 el 4, a varios cuerpos el 9 por dentro viene corriendo el 6, a 3 largos el 11, frita la demarcación de los 400, ya estarán en el tiro derecho final. Lo hacen en este instante, continúa la lucha en la verantera, domina el 7, saca pequeña ventaja sobre el 2, que se resiste por dentro, a la tercera ubicación el 4, cuarto viene corriendo por dentro el 3. Últimos 150 metros para disco, reñida lucha en la verantera, abierta el 7 por dentro el 2, tercera el 4 por dentro el 3, 50 metros, finales cabeza a cabeza, 2 y 7, 7 y 2 pocos metros, en una misma línea, por dentro el 2 abierta el 7, luchan por la primera ubicación y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.